Ahí salió Uruguay, le va quedando a Cavani, ¡Gol! 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 Uruguayo, Cavani, Edilson Cavani, se metió tirando paredes con Jorgen de rajaeta, el balón quedó sucio, lo dejó por el camino, el arquivo Alex Rodríguez y pegadito a la línea, solo tuvo que impulsarla, Edilson Cavani, ¡el matador! ¡Gritelo! ¡Festéjelo! ¡A los 39 de primer tiempo, gana Uruguay 1 a 0! Sí, una jugada que fue entreveraz, entre rajaeta, pelistri, en definitiva Cavani la termina empujando al gol, demoró en llegar, pero Uruguay logra abrir el marcador antes de finalizar el primer tiempo, importante para bajar un poco los nervios y jugar más tranquilo y poder encontrar el resultado que se busca, pero bueno, esa es una jugada entreverada, como ha sido este primer tiempo, y Uruguay consigue la ventaja a los 38 minutos de juego. Exacto, el gol viene de una jugada entreverada, ninguna jugada colectiva de la que hizo Uruguay había terminado bien, pareciera que en el descontrol Uruguay se siente cómodo, y Cavani, el killer, logra meter esa pelota dentro del arco y darle la ventaja a la selección Uruguaya y también darle la tranquilidad. Ahí se venía Uruguay, ojo con esta, la pelota al medio, le bajaba a Torreira, ahí va a Torreira, se la dejó a Cavani, lo dejó en el campo de Camino, sigue Cavani, penal, 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 penal para Uruguay, lo bajaron a Edinson Cavani cuando se metía, cuando lo vencía el arquero panameño, lo dejó tirado al meta visitante, le tocó el pie de apoyo, penal para Uruguay, contador. El error, sí, el error en el fondo de la selección panameña, en un mal despeje al medio, que Valverde deja de taco para atrás a Cavani, que engancha y el golero que ya se le había jugado, le comete infracción al delantero salteño de Uruguay, que seguramente sea el que va a ejecutar el penal para Uruguay, que fue claro, habrá penal para la selección uruguaya, recuperó alto Lucas Torreira, se la dejó a Edinson Cavani, y lo bajaron al salteño, y habrá penal ahora para Uruguay, le va a pegar a la pelota al 21, ahí va Edinson por un nuevo gol, en la trayectoria con la selección uruguaya, va por un nuevo gol, por seguir sumando, y seguir convirtiéndose dentro de los goleadores históricos que tiene esta selección hermosa que es la celeste del alma, habrá penal para Uruguay, va a dar la orden el árbitro del partido, Cristian Garay, en este momento el árbitro le dice a los futbolistas que no invadan el área porque va a ejecutar justamente la pena máxima Edinson Cavani, la orden de Garay, flashes encendidos, ahí va Cavani, gol, Uruguay, Uruguay, Cavani, Edinson Cavani una vez más, ahora de tiro penal, se lo hicieron a él, lo ejecutó el propio Edinson Cavani, el salteño cambia penal por gol, grítelo, festéjelo, al arranque a los 3 minutos del segundo tiempo, gana Uruguay 2 a 0. Rápidamente Uruguay encuentra el segundo gol del partido para ganar en tranquilidad, una buena ejecución después de la clara infracción que le hicieron a Cavani, una ejecución cruzada, el arquero para un lado, la definición para el otro, y gol uruguayo de Cavani que sigue creciendo en la tabla de goleadores, y que pone el 2 a 0 en un partido que ahora empieza a liquidarse rápidamente. Exacto, Uruguay encuentra el gol, es lo que estamos esperando, que Uruguay se arranque el segundo tiempo y encuentre un gol rápido, para así, entender cómodo, hay que ver si llega a ser una goleada de esto, o queda en un 2 a 0. Ahora lateral para la selección parameña, tenemos 11 minutos, casi 12, del segundo tiempo está ganando Uruguay 2 a 0, con doblete de Edinson Cavani, el balón le va quedando ahora, Fernando Molera se la deja, a Sebastián Coates presiona alta, de Ronaldo Nazario Córdoba, lo va encontrando bien Coates, a Matías Vecino va a salir de Uruguay, viene para Cavani, la rebota viene hacia adentro, para que la tenga Nicolás en la cruz, abre bien al centro derecho, para la subida, en la tres paradas de Facundo Pelitri, lo pasa para afuera Damián, ahí va Pelitri, era buena intención, le quedó en la cruz, gol, 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 Uruguayo, el bolita Nicolás de la cruz, intentó jugar la pelota, sector derecho Facundo Pelitri, rebotó en Gutiérrez, y le agarró como venía, en el rebote Nicolás de la cruz, saca un remate bárbaro, cruzado se mete, pegadito al vertical derecho, del arquero Rodríguez, griteó, festéjelo, a los 13 del segundo tiempo, Uruguay le gana, Panamá, 3 a 0, una jugada rápida, una salida muy buena de Uruguay desde el fondo, que encuentra Pelitri en velocidad, y luego del rebote aparece Nico de la cruz, para definir cruzado, y encontrar el tercer gol de Uruguay, que se empieza a ajustar a lo que es el partido, y sin duda es el resultado que todos veníamos a buscar, y esperábamos aquí en el Estadio Centenario, en la despedida de la Celeste. Sí, tiene razón, contador, no estuvimos hablando en el análisis del primer tiempo, que Uruguay tenía que salir en este segundo y golear, ¿por qué? Porque tiene una obligación sobre los papeles, es mucho mejor que esta selección de Panamá, con la gente, que la gente en los momentos buenos y malos siempre estuvo en el estadio, y bueno, está respondiendo, está haciendo goles, una linda jugada de Pelitri, que ya no se era acostumbrado a rendir alto nivel con la selección uruguaya, y después en el rebote hace el gol de Nicolás de la cruz. ¡Ay, se vio Uruguay nuevamente le va quedando a Pelitri! Discúlpeme que lo corté, discúlpeme que lo corté, pero recibía a Facundo Felicia dentro del área, pasó el peligro, Gonzalo. Sí, Uruguay arrancó con todo, no respondió, no se escuchó, no estaban, estaban con las 10 puestas en el vestuario, y se dieron cuenta que no estaban a la talla. Activaron ahora en este segundo tiempo, y nos dejan contentos a todos. Va teniendo el balón Sebastián Coates, levanta la cabeza al hombre del Sporting de Lisboa, y ahora juega con el pelado Martín Cáceres, el pelado otra vez viene para Coates, maneja la pelota en zona defensiva de la selección uruguaya, lo van buscando a Nicolás de la Cruz, de primera se la deja Federico Valverde, otra vez conecta con de la Cruz, avanza el Nico, abre bien para la subida de Damián Suárez, ahí va el zorro, viene el centro del área, ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Gol! 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 ¡Maximiliano Gómez, señoras y señores! ¡Recibió la pelota que vino impulsada sobre el sector derecho! ¡Por el zorro Damián Suárez! ¡Y en el área chica! ¡Pigadito de línea! ¡Con un toque sutil! ¡Vence la resistencia del Meta Panamino! ¡Cambia ahora el impulso de Maxi Gómez! ¡Manda la pelota al fondo de las piolas! ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡Tenemos 23 minutos del segundo tiempo! Uruguay se florea, golea y gana 4 a 0 ante Panamá. Maxi Gómez que se vuelve a encontrar con el gol en la selección después de mucho tiempo, una gran jugada de la selección con toques de primera, en la gran profundidad, Benico de la Cruz, puso el pase para Damián Suárez que tira un centro rastero al medio que como bien decías vos Arachán, con el impulso Maxi Gómez la lleva a la red y Uruguay golea 4 a 0 a Panamá y es el resultado que estábamos esperando. Sí, cada vez se acerca más ese resultado que dijo Jota Pé al inicio del partido, antes de que iniciara el partido. Sí, es que lo decíamos, sobre los papeles Uruguay tiene una diferencia de 7 o 8 goles con esta selección de Panamá. Se está viendo en este segundo tiempo, un gran partido de Nicolás de la Cruz, una buena jugada, también muy lindo cómo se desconecta la selección uruguaya. Hay cambios y se sigue generando juego. Hay que tener en cuenta el rival, pero se entiende muy bien esta selección. Ugarte va jugando la pelota para Gorera. Ahí va teniendo la pelota el número 11. Y otra vez para Manuel Ugarte, levanta la cabeza Ugarte, abre bien al sector derecho para el rubio Varela, pero ahora tiene el pelo blanco. Guillermo Varela, el hombre que juega en el fútbol ruso. Buenas pares con Maximiliano Dómez, va Varela, hasta el fondo viene el segundo palo. ¡Rosy! ¡Gol! ¡Gol! Uruguay, ¡Rosy! ¡Diego Rosy! ¡Pero qué centro, papá! ¡Qué pelota le metió Guillermo Varela al segundo palo! ¡Un centro tanteadito! ¡Calculadito! ¡A la cabeza de Diego Rosy que metió un frentazo bárbaro! ¡Para vencer al arquero panomenio! ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡A los 31 del segundo tiempo! ¡Un lugar y dice bingo! ¡Uruguay 5! ¡A la más cero! ¡Gol! ¡Un gran centro de Guillermo Varela para que defina a Diego Rosy por el segundo palo! ¡Un cabezazo que fue al piso y el goleiro no pudo atrapar! ¡Dos jugadores que se están jugando en la participación en el Mundial! ¡Y que por pocos minutos demuestran estar a la altura de las circunstancias! ¡Un lindo gol! ¡Y esperemos que esto siga! ¡Y una goleada aún mayor de despedida de la selección uruguaya! ¡En lo que va a ser el Mundial de Qatar 2022! ¡Exacto! ¡Otro gol de Uruguay! ¡La primera pelota prácticamente que toca Varela! ¡Y mete ese centro, no! ¡Un centro metido como con la mano! ¡Rosy solo tuvo que poner la cabeza para que entre la pelota en el arco! ¡Si este muchacho va al Mundial, que entre siempre en el segundo tiempo! ¡La verdad! ¡Porque si la primera pelota que va a tocar va a meter en un centro así! ¡Es impresionante! ¡Creo que medio gol! ¡Por no decir un 75% del gol, por decir porcentaje! ¡Después de Varela! ¡El centro de Varela es una locura! ¡Calculado a la cabeza de Rossi! ¡Ojo! ¡Que nos acercamos a la cifra de José Pedro! ¡Ojilla! ¡Qué nos acercamos a la cifra de José Pedro! ¡Gracias! ¡Gracias!